Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús A conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús Comenzamos, comenzamos, comenzamos En ofrenda voluntaria y alegre Entregamos nuestras vidas al Señor Con sencillez, con dulzura y humildad Nuestras vidas para la gloria del Señor Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Soy Cristina, discípula de Jesús En un programa más de Tras las Huellas de Jesús Gracias por sintonizarnos. Estamos transmitiendo desde Coilumia Radio La Radio de la Arquidiócesis de Tijuana Y la Arquidiócesis de Tijuana En tu radio A través de la 1420 AM de tu radio Y bueno, el día de hoy Estoy muy emocionada Porque hoy Amaneciendo y atardeciendo Va a estar con nosotros Nuestro señor arzobispo Don Francisco Moreno Barrón Que va a estar Visitando las instalaciones de Coilumia Radio Y a todos Los que laboran en esta Radio Y los que están a cargo De algún programa Y bueno Están muy contentos Dios va a traer muchísimas bendiciones A este A este programa A este programa A estas A estas instalaciones A través de nuestro señor arzobispo Y bueno Quiero decirte que Aunque no estemos en Radio Tom Radio Tom Pero estamos en campaña De ayudar la radio Aún sin Radio Tom Así es que quiero decirte Que tenemos teléfonos Aquí en cabina Para que te comuniques con nosotros Y te digas de qué manera puedes apoyarnos También Tengo unas cuentas en Oxxo Que tú puedes ir En cualquier momento Y depositar lo que tú Quieras Ya sea 20 pesos Ya sea 30 pesos 50 Hasta lo que tú quieras El teléfono es 608-3652 Y los números de cuenta Te voy a dar el primero Cuentas Oxxo Vanamex Tú vas a Oxxo Y nada más Le das el número de cuenta Y ya te lo Se le das el dinero Te dan un voucher Y con eso es todo Ok El número de cuenta es 4766-8402-2088-1291 Lo digo Más lento Para que lo anotes 4766-8402-2088-1291 Ahí está Cuenta Oxxo Vanamex Para ayudar A Coinonia Radio Y bien Vamos a continuar Con nuestro tema Del día de hoy Y nos encomendamos A la protección De nuestro Señor Jesucristo A través del Espíritu Santo Que venga A iluminarnos Que venga A bendecir Nuestro programa Y todo lo que Vamos a decir El día de hoy Muy bien Vamos a ver Un tema Muy importante Ya hemos hablado Sobre Diferentes temas Vocacionales Primero Cómo descubrir Tu vocación Hablamos Sobre la madurez Humana Que es muy necesaria Para el discernimiento Vocacional Para el proceso También hablamos De cómo elegir Un estado de vida Estuvimos hablando Del matrimonio De la soltería La vida consagrada Los siete pasos Para el discernimiento Vocacional Estuvimos hablando Si estábamos En busca De nuestra vocación Y cómo Por qué vivir Un taller vocacional Ok Y bueno Hoy vamos a ver Cómo sabes Si ha sido llamado Al sacerdocio Este es un tema Totalmente Solo para varones Solo para chicos Que sienten O que han sentido Esta inquietud Por el seminario Un formador Decía que Uno de los formadores Del seminario Decía que Él por más De 35 años Había Formado Futuros sacerdotes Y les daba La asistencia espiritual Entonces Él decía Que por pura Experiencia propia Por escuchar A los chicos Y demás Decía que No era fácil Determinar Si uno tiene Vocación sacerdotal O no Ya que se pueden Confundir Algo muy importante Es ver Sus Su 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 intención Al estar dentro Del seminario Vamos a ver En estos temas A lo largo No sé cuánto tiempo Nos dure Yo creo que Podríamos hablar Dos o tres programas Del mismo tema Vamos a presentar Vamos a presentar De cómo elegir De cómo elegir estado De vida El discernimiento Vocacional Todo esto Aplica Y vamos a escuchar Muchas cosas A lo mejor Repetitivas Pero ahora Vamos a hablar Específicamente De los chicos Que se deciden Entrar al seminario Para hacer Para hacer una Experiencia Dentro Y pues Ver Distinguir El momento Inicial En que su vocación Resultó Verdad En su vida Ver El momento Inicial De la vocación Genuina La llamada De Dios Ya sabemos Nosotros Que no viene A través De visiones Misteriosas Verdad Que se dan En la noche O por un silencio Un silencioso Susurro Al oído O algo Que Que Dios Llega Y dice Tú eres Para mí Tú te quiero Sacerdote Para siempre Para siempre Para siempre Verdad Y bueno Como en muchas Otras áreas De la vida Y de la fe Dios trabaja A través De causas Secundarias Dios Trabaja A través De acontecimientos ¿No? Su llamada Puede Despertarse En ti Joven Por el ejemplo De otros sacerdotes La lectura De algún libro O Porque alguien Como una amiga Un amigo Un maestro En la escuela O Un amigo Muy cercano Te diga ¿Has pensado En ser sacerdote? Algún evento Por ejemplo Casual Puede ser También la chispa Que haga correr Tu imaginación Y esto También porque Te llama la atención Ver los seminarios Y dices Wow Yo quisiera ser Como ellos ¿No? O simplemente Los ves Y te arde el corazón ¿No? Quisieras Estar allí Y sientes Como ese gran deseo De consagrarte A Dios A través De este ministerio Ahora es importante Distinguir Entre esas chispas Originales Y de la verdadera llamada Es ahí donde está Como que el trabajito ¿No? Hemos sabido De un número De personas Que se sintieron Inicialmente Atraídas Al sacerdocio Por razones Triviales ¿No? Por ejemplo Algunos que están Impresionados Por la magnífica Vestidura O la vestimenta Que el sacerdote Usa en la misa ¿No? Dios nos libre Que fuera así Tu llamado Otro confesó Que entró Al seminario Para no ser Superado Por su primo Que también había Este Entrado al seminario Y era super archirrival De él ¿No? Y estas son Obviamente Razones Muy inadecuadas Para ser sacerdote Y puede Más tarde Causar problemas A las personas Que están seriamente Probando su vocación Porque también Puedan afectar A los que viven A su alrededor Dentro del seminario Por no ser Una vocación Idónea Sino inventada O por salir del paso Vamos una pausa Y continuamos Con más No temeré Los peligros De la noche No temeré Si camino Por la oscuridad No temeré Aunque miles Se levanten Contra mí No temeré Las serpientes Que me puedan Atacar Porque Has ordenado A tu sangre Que cuide Mis caminos Por eso Yo vivo Bajo la sombra Del poderoso Bajo las alas De mi amado Señor Eres mi refugio Mi fortaleza Eres mi escudo Mi amado Señor No temeré No temeré Los peligros De la noche No temeré Si camino Por la oscuridad No temeré Aunque miles Se levanten Contra mí No temeré No temeré Las serpientes Eres mi escudo Mi amado Señor Refugio Refugio Fortaleza Mía Solo en ti Yo confío Refugio Mío Fortaleza Mía Eres tú Solo tú Por eso Por eso Yo vivo Bajo la sombra Del poderoso Bajo las alas De mi amado Señor Eres mi refugio Eres mi refugio Mi fortaleza Eres mi escudo Mi amado Señor Mi amado Señor Mi amado Señor Mi amado Señor La miez es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rueguen pues Al Señor de la miez Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas De Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas De Jesús Están de regreso Estamos de regreso Gracias por continuar Con nosotros Estamos en Coynonía Radio La radio De la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio Y bueno Con muy buena actitud Empezando la mañana Empezando el día Quiero recordarte Que estamos Escuchando Aquí Que estamos En Tijuana Baja California Y estamos Aquí en Camino Verdo Están instalados La radio En la parroquia Nuestra Señora De la Encarnación En Camino Verde O como dicen Por ahí en Estados Unidos Greenway Están todos invitados A que vengan Y conozcan Nuestras instalaciones Estamos trabajando Tú puedes depositar 4766-8402-2088-1291 Y en Estados Unidos También pueden ayudarnos No les vamos a quitar La bendición Ni la intención En Banco de América Tenemos un próximo evento Y tenemos un próximo evento Muy importante Que no se puede perder Este evento Es la cena mexicana Que hemos estado Promocionando En el transcurso Del día Transcurso De nuestras programaciones Es este próximo Ya domingo Así es que todos Están invitados Los boletos En preventa Son 100 pesos Y los boletos Ya en este día En el Jardines del Sol Va a ser 150 pesos Es que le conviene Comprarlos antes Y apoyar Y disfrutar ¿De qué? Del mariachi De folclor Bailables Que va a haber Bailes regionales Vamos a Vamos a premiar Al mejor vestuario Va a haber antojitos mexicanos El costo Los 100 pesos Incluye la cena Así es que Por favor Asista Diviértase Pásesela lindo Pásesela super En nuestra cena romántica Hoy no más Cena romántica Cena regional Y estoy dando ideas Para empezar a hacer Otras cenas Para los matrimonios Y bueno Como estoy hablando De vacaciones Bueno Igual Igual ya por ahí Se nos fue el rollo Muy bien Vamos a Continuar con nuestro tema Del día de hoy Ok Los boletos Los puede conseguir Aquí en cabina En cabina De Radio Codinonia Y también en Librerías Paulina También puede Puede pasar A conseguir sus boletos A 100 100 pesitos 100 pesitos Y bien Continuamos ¿Cómo sabes Si has sido llamado A ser sacerdote? Y muy bien Vamos a ver Distinguir Vamos a Tenemos que aprender A distinguir El momento inicial De nuestra vocación Si es genuina o no Lo veíamos En el segmento pasado Que hay que Los formadores Los formadores Tienen una gran Tarea Para Discernir Ayudarles A los jóvenes A discernir Si es o no Su vocación La que ellos La que los tiene allí ¿Cuáles son entonces Las señales reales Reales de una vocación Genuina? Ok Vamos a ver La primera señal Que es la llamada Interna Todos lo sienten La verdad Este es un proceso Gradual En el cual Vamos Desde el pensar Y el sentir Hasta la convicción De que agradaríamos A Dios Si aceptamos El reto Del sacerdocio Es un esfuerzo En oración Que nos lleva A estar listos A tomar decisiones Sobre ello Podrías darte cuenta En ocasiones Que algo dentro de ti En tu corazón Por decirlo De una forma Te atrae Hacia Dios Y te lleva A una relación Con Él Aún A pesar Tuyo ¿No? Porque es Dios Quien llama Y bueno La pregunta ¿Tienes deseos De llevar la vida De un sacerdote? ¿Te sientes Inclinado Te sientes Llevado Hacia esa vida? Bueno Pensar sobre ello Te da cierta satisfacción Te crea entusiasmo Gozo O algún otro Sentimiento Positivo A pesar de tus temores Y de reacciones Instintivamente Con ello Ok Otra pregunta Es Una más ¿Has entrado En una etapa Donde sientes En tus oraciones Y reflexiones Que Dios Te invita Personalmente Así como Que fuertemente Que te está Ofreciendo Un reto Para ti Específicamente Como individuo Que Él te da La oportunidad De escoger Estas cosas Son difíciles De describir De describir Jóven Describir ¿Verdad? Pero Su realidad Será reconocida Por cualquiera Que lo haya Experimentado ¿Sí? Entonces Esto es Muy importante Porque Dios Está Llamando Al corazón ¿Verdad? Y bueno También Una segunda señal Sería La motivación A servir Ya recordemos Ya recordemos Que Hay que Para recibir El llamado Tenemos que tener Diferentes Motivaciones O diferentes Chispazos Que nos vengan Por ejemplo Algo que vimos Una película Una palabra Un enfermo Ya sea Ver que Alguien se muere Sin confesión Y que yo quisiera Haber estado allá Para ayudarle Como sacerdote O algo Son pequeñitos Chispazos Que nos van llegando Y decir Y la vocación Se va descubriendo Ok La segunda señal Es esta motivación A servir Y a servir Para siempre Primero debemos Entender Ciertos motivos Nada aceptables Que nos pueden Atraer al sacerdocio Aunque los pueden Atraer a los jóvenes Al sacerdocio Ok Y veamos Que Este Este Un primer motivo Es la alta estima Y elogios Que ganaríamos Para nosotros Y nuestras familias Imagínense Cómo tratan A los sacerdotes Pues como A mí siempre Me han tratado mal Voy a ser sacerdote Para que la gente Me trate bien Para que me inviten A sus casas Para que vean A mi familia bien Porque ya basta De tanta humillación Bueno No es una buena No es un buen motivo ¿No? Otro sería Una posición De estatus Y respeto En la comunidad Que todo mundo Me vea Que todo mundo Me respete De una vez Por todas Y el sacerdocio Es la única manera De que me respeten Pues tampoco Tampoco Otra es Escapar De la responsabilidad Del matrimonio Y de otras Relaciones familiares Hasta que la iglesia Haga el celibato Opcional Y así Sucesivamente Y bueno Podremos Podemos estarnos Escapando De estos compromisos Pero la madurez ¿Cuándo llegará? Incluso Aún En el seminario Una y te asegura Y capaz Que no es tu vocación Capaz Que nada más Estás ahí Y bueno Claro que tus formadores Se van a dar cuenta Que no es genuina Tu vocación Que te estás equivocando Que no es Entrar al seminario Porque estoy escapando De una realidad Es porque vi mi realidad Y no me vi En casado O no me vi En esto Me veo felizmente Consagrado a Dios Para siempre Como sacerdote Vamos a una pausa Y continuamos Con más Cansado Del camino Estoy No encontré Lo que buscaba Tarde en un mar Oscuro y frío Caminé por lugares Sombríos Estoy aquí después De mucho tiempo Recibeme Nuevamente En tu hogar Trátame Trátame Como a uno De tus siervos Si es preciso Todo el tiempo Quiero volver A sentir La primavera Y el calor De tu mirar Quiero saber Cómo hago Para amar Ser consecuente Empezando Por mi hogar Estoy aquí Después De mucho tiempo Recibeme Nuevamente En tu hogar Trátame Como a uno De tus siervos Si es preciso Todo el tiempo Quiero volver Volver A ti Y ser por siempre Arrecilla Entre tus dedos Quiero volver Al calor De tu verdad Oh Señor Rompe Esta soledad Oh Señor Rompe Mi soledad Soledad La miez La miez es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rueguen pues Al Señor de la miez Que mande trabajadores A sus campos Vamos a un corte Y enseguida volvemos Tras las huellas De Jesús Maestro ¿Dónde vives? Vengan Y lo verán Tras las huellas De Jesús Está de regreso Muy bien Ya regresamos Y bueno Después de esta pausa De estos cantitos Y demás Vimos algunos pasos Que no son muy apropiados Como para ingresar A un seminario Ok Estos son los motivos Que los acabamos de dar Que por el respeto Que porque Para que los demás Me vean Que para estar Entrando en un estatus Social Acá Muy acá Son inaceptables Estos motivos Deben Desenmascararse Cuanto antes Si están presentes Son señales Contrarias A una verdadera Vocación sacerdotal Y bueno Esto Lo van a Claro que lo van a ver Tus formadores O los formadores Son los que se encargan Porque Pues es el contacto diario El estar entrevistándolos En verlos en las clases Cómo se van desenvolviendo Con los demás jóvenes En su sentido de obediencia En la oración En los apostolados Cuando ya los mandan A misiones Se van dando cuenta Si son o no Realidad El llamado ¿No? El único motivo Para aceptar El ministerio sacerdotal Es el deseo De servir a otros Es el único Un sacerdote Es ordenado Para otros No para sí mismo La felicidad De uno Como sacerdote Es Conmesurada Con la felicidad Dada a otros Entonces Ser un sacerdote No es Sobre No es Sobre tener una carrera En el sentido normal De la palabra No es sobre prestigio No es Este Estatus O O acumulación De bienes Es sobre El amor Por Dios Y por la gente Y como uno Puede responder Mejor Al amor De Dios Mediante El servicio A los otros ¿No? Esto es muy importante En un estudio Que hicieron Del llamado El sacerdote Católico Investigaciones Psicológicas Que es Es una Es un estudio Varios sacerdotes Fueron Encuestados Sobre los Principales Factores Que contribuyeron En su decisión De permanecer Activos En el ministerio Sacerdotal Entre estos Se mencionan Dice Que hacía Varias Varios Puntos De vista ¿No? Entonces Decían Algunos Que sienten Una gran Satisfacción En lo que Hacen Por la gente En confesar En salvar Almas Dicen Que significa Una gran Motivación A la misión De la iglesia Dicen Que tienen Un gran Impacto En la vida De las De las vidas De los individuos De una forma Muy especial Y otros Decían Que Que Ellos Sentían Muy 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 fuerte O sea Creían Pues Esa Esa Posición De decir Soy Un signo Especial De Dios En el mundo Dios Consagró Mis manos O sea Ya es Trascender ¿No? Entonces Eso es lo bonito Que ellos mismos También Se sientan Tal cual Hombres Ungidos ¿No? Ungidos De verdad Para la misión Que Dios Les ha Conferido Y una tercera Señal Es la Aptitud Para el Ministerio Pastoral Y bueno La aptitud Significa Que tienes Los carismas Y dones Requeridos Para el Ministerio Sacerdotal En términos En términos Prácticos Eso significa Tener La habilidad De dominar Los estudios Teológicos Y servir De inspiración Y guía Para otros El sacerdocio Es una profesión Compasiva Y solo Seremos Útiles Dice Si por naturaleza Y destreza Adquiridas Son Buenos Con la Gente Ya lo Comentábamos El día De ayer En cuanto Que Un sacerdote Mi fundador Me dice Las palabras Se le van a olvidar A la gente Pero que el trato Jamás Se le va a olvidar Entonces Por eso Es muy importante Que en el Ministerio Pastoral Aprendamos A tener Caridad Sobre todo Los sacerdotes Que tratan Con muchísima Gente Y miren Nosotros Nosotros Debemos cuidar A nuestros sacerdotes Debemos cuidar A nuestros jóvenes Que quieren ser Sacerdotes Que entran Al seminario Con una ilusión Y sabe que Nosotros no sabemos Nosotros nada más Los vemos Y decimos Ay que bueno Los muchachitos Que entraron Al seminario Y que están Preparando Para ser Padrecitos Y demás Sabe que Ellos necesitan También medios Económicos Para poder Seguir adelante Si usted no se ha dado Cuenta Cada mes Creo Hacer una colecta Para el seminario Bueno ¿Por qué? Porque ellos Necesitan pagar Sus estudios Y son estudios Universitarios Estamos hablando Estudios muy caros ¿No? Entonces Por eso es tan importante Que nosotros Apoyemos A nuestros jóvenes Que entran al seminario A veces los jóvenes Tienen que salir No tanto porque No tengan vocación Sino porque Que no tuvieron Que no tuvieron Cómo solventar La universidad Dentro del seminario Es difícil Por eso Pregunte Adopte Un seminarista Vaya Si usted Tiene todas Las posibilidades Créanme Que ya hay Menos Seminaristas En el mundo Ya hay Menos Sacerdotes En el mundo Tenemos Tenemos que servir Tiene que Usted Que ayudarnos Orar por ellos Y si usted Tiene los medios Económicos Vaya al seminario De su localidad De su ciudad Y dígale A los rectores Yo quiero apoyar A un seminarista Que más lo necesite Créanme Que le van a agradecer Toda su vida Imagínese Cuando sea sacerdote Este joven Un gran sacerdote Y gracias A su apoyo Obviamente Gracias A Dios Que lo estuvo Ahí Le conservó La vocación Y todo Pero gracias A su apoyo Pudo terminar Sus estudios Y seguir adelante Qué bonito Qué satisfacción Igual Tenemos que orar Por ellos Tenemos que Aprender A también Ponerlos En nuestras oraciones Si no son parte De nuestra familia Serlos parte De nuestra familia Usted que va A la iglesia Y ve a los seminaristas Y los saluda Y hace de todo Bueno De repente Un fin de semana Que ellos van A su localidad Invítelos a comer Dele un donativo Mire 50 pesos Le da usted Él Lo aprovecha De verdad Lo aprovechan Porque No siempre Tienen dinero En su bolsa Es como Los religiosos Entonces Qué bonito Sería Que todos Aprendiéramos A Apoyar A nuestros Seminaristas En este proceso Que las Animáramos Y sobre todo Las chicas Que no Se les acercaran Tanto Que los cuidaran De esa manera Porque Por eso Tenemos muchas Diserciones De seminaristas Porque Porque las chicas Luego Luego Ven Algo No sé Yo creo Que ven Yo creo Que ven El Ven a los Jóvenes Entonces Se les Antoja Porque ven La santidad En ellos Y bueno Una vez Un 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 Seminarista Creo que Fue así Se salió En mi Bueno Yo siempre Estuve Con seminaristas Trabajando Y era una Persona Tan buena Tan noble Y así Un caballeroso Y bueno Se salió Por una chica Y demás Y pero bueno Va empezando Y cuando sale La chica Lo deja Y dice Eso Qué barbaridad Lo que vio La chica En el seminarista En realidad Fue a Cristo Detrás Es que ayudémoslo Mejor Ayudémoslos A que sigan Adelante Que perseveren Conserven su vocación Y sean unos grandes Y santos sacerdotes Vamos a una pausa Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor Si yo No tengo amor Yo nada soy Señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene envidia El amor no busca el mal Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Yo nada soy Señor Yo nada soy Señor Maestro Maestro ¿Dónde vives? Vengan Y lo verán Tras las huellas de Jesús Están de regreso Muy bien Ya llegamos a nuestro último segmento De nuestro programa De las huellas de Jesús Gracias por continuar con nosotros Gracias por apoyarnos Por seguir adelante También con nuestra transmisión Y bueno Estamos en Cómo saber si ha sido llamado Al ministerio sacerdotal Y vamos a la cuarta señal Es la afirmación De parte de otros No siempre es fácil juzgar Tus motivaciones Y tus habilidades por ti mismo Pero No estás solo Hay gente que te conoce Amigos Parientes Miembros de tu parroquia Colegas Compañeros de trabajo De estudio Que puedes ayudarte A juzgar la validez De tu llamado Si muchos de ellos Pueden ver Al sacerdote El potencial en ti Eso es una importante afirmación Desde adentro En tu iglesia De la iglesia Un director espiritual Es también muy útil Ese director O mentor Espiritual Es alguien En quien puedes confiar Y que puedes ser Objetivo contigo Un director espiritual No será tu mejor amigo Y no tomará decisiones por ti Él Te ayudará A reflexionar En lo que está En lo que estás considerando Y en cómo Dios Está moviendo tu proceso Un director espiritual Caminará contigo A medida que vayas En tu discernimiento Esas personas Que nos ayudan A tomar mejores decisiones No tomándolas de ellos Sino con sus consejos A orientarnos A tomar las mejores decisiones Dándonos los pros Los contras Orando por nosotros En cualquier momento En cualquier momento Que un candidato Es presentado Para ordenación El obispo Aún en los ritos actuales Pregunta primero Si la persona es Juzgada Aceptable Y apta Por la comunidad De Dios La respuesta Es dada generalmente Por el rector Del seminario En donde El candidato Se entrenó Pero él Contesta Como representante Del pueblo La gente Sabe Quién podría ser Un buen sacerdote Y Quién No Así es que Si Te avienta Chico y chica Al servicio De Dios Digo las chicas Como religiosas Y los chicos Como sacerdotes Pues Hay que tener Un buen discernimiento Vocacional Hay que acercarnos A un buen Director espiritual Para que nos oriente Para no tomar Decisiones Nada más A la ligera Sino que De la mano De Dios Eso es muy importante Entonces Yo los invito Para que De verdad Abramos nuestros Corazones Y le Preguntemos al Señor Si es por ahí Sobre todo Los chicos Mira yo conozco Varios jóvenes Que han ingresado Al seminario De aquí De la comunidad Donde yo estoy Trabajando ahorita Y de verdad Que le echan Muchas ganas Y que A mi me impacta Mucho su capacidad De retener Porque Bueno Enseñar Están aprendiendo Porque los voy viendo Como van dando pasos De ver un chico Inmaduro Y demás Y ahora verlo Después de un año Dos años Como va madurando Su vocación No nada más Su vocación También su vocabulario Su manera de expresarse El conocimiento Que van adquiriendo Yo digo Es bien sutil Es bien sutil Nada más Entrar y aprender Y salirte Y con otros criterios Otras ideas Créanme Créanme Que para Tú dices Es que voy bien Hay chicos Que terminan Y que pueden llegar A ordenarse Pero Lo ven como Una graduación Ni siquiera Porque es vocación Porque como es estudio Y demás Y luego después Llega el sacerdocio Créanme Que si no hay vocación No tiene sentido La formación Así Adentro ¿No? Entonces Es muy importante Que nuestros directores Espirituales Tengan sus ojitos Bien abiertos Sus oídos Bien abiertos Para escuchar También A Dios Que nos diga Este sí Este no ¿No? Pregúntale esto Pregúntale esto Otra hora por él Ola por ella En cuanto vida Consagrada y sacerdocio ¿No? Porque Eso nos va a ayudar A evitar Errores Futuros Con los jóvenes ¿No? Entonces Errores que nos pueden llevar A más adelante A tener problemas Como los que estamos Teniendo Hasta ahora Que no juzgamos A ninguno de nuestros Santos hermanos Sacerdotes Y demás Son seres humanos Y todo eso Pero Que sí se pudieron Haber evitado Teniendo Un buen discernimiento Un buen acompañamiento Mucha A base de mucha oración A base de ponerle tareas Al joven A la joven Para que fuera descubriendo La idoneidad De su llamado ¿No? Entonces Pues están todos invitados A participar De los procesos vocacionales Que hay en cada diócesis Si ustedes investiguen Donde pueden encontrar Algún proceso vocacional Y esto es para que les aporte Más medios Para hacer un buen discernimiento Créanme que es una Experiencia única Nunca 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 se me va a olvidar Y no voy a cansar De decirlo Que mis procesos vocacionales Yo creo que fueron De los mejores Será porque yo lo viví ¿No? Pero igual tú ya irás Investigando Y viendo si son los mejores En tu localidad O en tu diócesis ¿No? Pero para mí Para mí mi mejor Proceso vocacional Fue en Tepic ¿Verdad? En Jalisco Nayarit Que fue uno de los lugares Donde mi proceso vocacional Se desarrolló Donde conocí gente Pero la verdad Yo puedo decir Que no tuve amigos O amigas Dentro del proceso vocacional Porque yo iba Y tenía un objetivo No hacer amigos Sino el descubrir ¿No? Y eso Ahí me ayudó muchísimo Ojalá Que si tú ya has recibido El llamado de Dios Y que Dios te lo ha revelado Y que has sentido Esa cosquillita En tu corazón Pues ojalá Que te des la oportunidad De intentarlo De intentarlo Y no tener miedo De decir Me voy a arriesgar Voy a tratar de Buscar Donde ¿No? Y si no es Al sacerdocio Pues puedes entrar A un instituto De vida consagrada También hay Instituto de vida consagrada Para varones Hay carismáticos Hay contemplativos Hay predicadores Hay De varias vocaciones ¿No? Entonces Para todos hay Dios ha creado Si has Si el te ha llamado Para el matrimonio El te ha creado También la chica Perfecta Para ti Para ti ¿No? Y la chica idónea En el momento indicado La va a poner en tu camino Y si no También te va a poner En el momento indicado Para que tú Te acerques a él Y le escuches De una vez por todas Tomes una decisión De entregar tu vida Recuerda Papá Mamá Que nos escucha Sé generoso Atrévete a entregar A alguno de tus hijos No tengas miedo Porque somos buenos Para decir Vamos a orar Por los sacerdotes Por los seminaristas Por aquellos sacerdotes Pero cuando surge Un chico Un hijo tuyo Que te dice Tengo esta intención Dices jamás Primero muerto Que eso Créanme que si hay Puede ser algo Que le suene muy Abrupto Que yo diga esto Pero yo conocí Una mamá Que hizo eso Que dijo eso Primero muerta Que monja O sea Como que si fuera La vida consagrada Una ofensa O algo Terrible Al contrario Jamás Jamás Dios te va a quitar A alguien Que no Que no haya amado Él Papá Mamá Sé consciente Y ora Ora mucho Para que también Es una revelación Para ti Ayúdanos a promover Las vocaciones sacerdotales Necesitamos muchos Y muy santos Sacerdotes Gracias por estar con nosotros Continúa con nuestra programación Y nos vemos El día De mañana Tú eres la luz Que me ilumina Todos los días Tú eres la voz Que mi alma sigue Cuando está perdida Tú eres mi esperanza El hueco en la roca Donde yo me escondo Tú eres la razón De este gran amor Señor de mi vida Me arrodillo Me arrodillo Ante ti Tú eres todo Poderoso Grande ley De mi Señor Digno Digno De todo El honor Tú eres Santo Dios Glorioso En ti Me gozo Gran Señor Hijo Bendito De Dios Tú eres Tú eres la luz Que me ilumina Todos los días Tú eres la luz Que mi alma sigue Cuando está perdida Tú eres mi esperanza El hueco en la roca Donde yo me escondo Tú eres la razón De este gran amor Señor de mi vida Me arrodillo Ante ti Tú eres Tú eres Todopoderoso Grande ley De mi Señor Digno De todo El honor Tú eres Santo Dios Glorioso En ti Me gozo Gran Señor Hijo Bendito De Dios Tú eres Todopoderoso Grande ley De mi Señor Digno De todo El honor Tú eres Tú eres Santo Dios Glorioso En ti Me gozo Gran Señor Hijo Bendito De Dios Tú eres Todopoderoso Grande ley De mi Señor De mi Señor Ese Candidum Dios glorioso es y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios, tú eres todopoderoso, grande de mí, Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso es y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo, te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús, a través de Coinonía Media, Estación Católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor.